SER PODCAST Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido Hablamos de segunda con un equipo de primera Play Segunda Ya estamos aquí, bienvenidos al episodio 377 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada 22 en segunda, este fin de semana comienza la segunda vuelta de la Liga y lo hace con dos candidatos inesperados al ascenso, Club Deportivo Leganés y Racing de Ferrol, primero y segundo en la tabla en agosto, si hubiéramos tenido que apostar por los dos primeros al llegar al parón se hubiera pagado bastante poner a estos dos en lo más alto de la tabla, pero han sido los dos mejores equipos en la primera vuelta y lo que no sé es si lo van a poder ser en la segunda, porque el Leganés, por culpa del límite salarial, está teniendo problemas para reforzarse y tiene las lesiones de sus dos máximos goladores, de Miguel hasta final de mes y de Raba hasta marzo, y los gallegos porque en el mercado de enero el Alaves les ha fichado a Carlos Vicente que es uno de los mejores jugadores y uno de los mejores de la primera mitad del campeonato en segunda y que ha disputado esta primera parte con el Racing de Ferrol ¿Conseguirán aguantar ahí arriba Pepineros y Ferrolanos y quitarse la careta de que su verdadero objetivo a partir de ahora es el ascenso y no los 50 puntos de la permanencia? Pues no lo sé, pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera con Miguel y José los mandos arranca Play Segunda En casa no, pero muy lejos de su casa tengo a José Antonio Duro al subdirector de Play Segunda que esta semana le he dado vacaciones y le he dicho no te preocupes que ya me encargo yo de iniciar la segunda vuelta de la liga me echo yo todo a la espalda y tiramos para adelante así que feliz año Duro y feliz año a todos los oyentes de Play Segunda que vamos a vivir esta segunda vuelta de la liga mola que la liga lleva unas temporadas haciendo el calendario de tal forma que antes de las navidades se acaba la primera vuelta y después cuando volvemos del parón ya no, empieza la segunda oye, parece que no, pero mentalmente compartimenta la primera está aquí la segunda a partir de ahora y ya tiramos hasta junio hasta que acaben los play-offs y sepamos los tres equipos que van a subir a primera división ahora mismo los líderes el club deportivo leganés y el Racing de Ferrol dos que no entraban en las quinielas ni en las apuestas en agosto pero que han sido los mejores en cuanto a números en esta primera mitad de la liga y el resto que viene detrás pues a mejorar y a intentar quitarles el puesto ¿y cómo lo tienen que hacer? pues reforzándose en el mercado de dinero buscando fichajes y rellenando las carencias que han visto que tenían en esta primera vuelta de la liga llevamos en la mente poco más de una semana de mercado no ha habido mucho, mucho movimientos en la segunda división uno de los más importantes o destacados yo diría que es el de la incorporación de Jonathan Dubasín el que fuera delantero del Albacete la temporada pasada que ahora ha recalado en el Real Oviedo un Oviedo que puede ser uno de los tapados de cara a esta segunda vuelta para intentar el play-off o el ascenso directo a primera y uno de los equipos que más está moviendo el mercado en estos primeros días de invierno yo diría que es el Elche así que me voy a la capital ilicitana porque allí está nuestro compañero Pepe Morago hola Pepe feliz año muy buenas gracias igualmente un saludo muy cordial a todos nuestros seguidores que son legión aquí estamos al pie del cañón el obrero de la comunicación Oscar pues Pepe bueno eres el obrero de la comunicación el que más he liado has empezado este mercado de enero porque yo creo que el mayor número de movimientos si no me equivoco hasta ahora yo creo que está en el Elche sí porque además el club ilicitano ya ha presentado a sus dos primeros fichajes de este mercado que son el delantero Manu Nieto 25 años llega cedido por el Andorra el Elche se reserva una opción de compra al final de la temporada y el otro es el recambio de Edgar Badía que esta semana ha sido presentado ya por el Real Zaragoza lo cede el Elche a Badía al conjunto maño y su recambio es el argentino con pasaporte italiano Matías Dituro el ex guardameta del Real Club Celta 36 años que ha dejado la Superliga Turca para enrolarse en las filas del Elche además Mantecón esta semana hemos tenido ocasión de hablar con él y ha reconocido que habrá muchos más movimientos no hay que olvidar que hay futbolistas que no han participado como Álex Martín Diego González los dos centrales el mediocampista Guti y el argentino Lautaro Blanco ha reconocido Mantecón que alguno de ellos puede salir en este mercado y hay equipos de segunda me atrevería a decir que incluso el propio Leganés que están interesados por ejemplo Raúl Guti te iba a preguntar porque lo he visto por ahí el Leganés busca medio centro porque tiene a Neyú en la Copa de África con Camerún Cisier está con Guinea tiene a Onda Barrena y a Chico Perea no está contando últimamente para Borges Jiménez así que le hace falta un medio y Raúl Guti es uno de los que está ahí lo que pasa es que el Leganés Pepe tiene el límite de esa realidad muy ajustadito tiene que sacar para meter o el Elche paga casi toda la ficha o el Leganés va a ser un destino complicado sí va a ser difícil entonces porque Cristian Bragarni el propietario del club no se anda con chiquitas le costó 5 millones de euros en su momento conseguir a Guti ese fue el traspaso que pagó el Elche al Real Zaragoza lo que sí te digo es que hablaban de cuatro incorporaciones pero con la lesión del madrileño Óscar Plano que estaba que se salía qué pena Óscar que es un fenómeno yo me ha sorprendido gratamente Óscar Plano sabía que venía con ilusión pero chico ha estado listísimo ahí en la media punta le ha dado mucha libertad el técnico BK6 se ha movido por todo el frente del ataque y es una baja muy sensible para el Elche con lo cual creo yo me atrevo a hacer una porra el Elche va a firmar seis jugadores los dos que ya ha presentado esta semana y creo que van a llegar cuatro más necesita un delantero un extremo un jugador de banda ofensivo un medio centro y un central a no ser que encuentre un jugador del perfil de John Chetauya Donald el murciano de origen nigeriano que puede jugar como medio centro o como central y lo hace francamente bien en las dos demarcaciones así que el Elche va a ser el gran animador estoy convencido pues por eso te llamaba yo porque he visto que no hay ni un euro en la segunda división que todo el mundo tiene problemas para fichar y sin embargo creo que el Elche no sé si es el rico de la segunda Pepe pero uno que hace seis movimientos en el mercado de invierno es porque le sobra límite salarial y le sobra pasta para hacer esto sí, sí porque fíjate el límite para terminar el límite salarial del Elche son 23,9 millones de euros ha gastado apenas 14 le quedan casi 10 millones de margen si necesitar a un jugador que de verdad el Elche considerara que es importante para lograr el objetivo del ascenso iría sin duda a pagar la cláusula liberatoria si es que lo necesita aunque Bragarney es bastante agarrado en el tema económico sí, pero bueno como le sobra y lo necesita si es por volver a primera como cuando subes a primera te dan más dinero pues te compensa hacer ese esfuerzo económico y más si lo tienes que narices hay que echarle a casa por la ventana para que Pepe Morago vuelva a ser un periodista de primera división y abandone Play Segunda muy a nuestro pesar ¿qué le vamos a hacer? nada yo estoy muy feliz en Play Segunda por eso aunque el Elche suba a primera yo jamás me borro del Play Segunda como tú sabes y además nosotros somos buena gente y no te echamos pues Pepe que este mes nos va contando todos los fichajes que vaya haciendo el Elche para intentar volver a la primera división muchas gracias intuyo que no me voy a aburrir un abrazo para todos saludos el Elche gran animador de este inicio de mercado y por eso ha sido portada en este Play Segunda en el que ha empezado el año 2024 se ha abierto el mercado empieza la segunda vuelta vuelve el fútbol que lo echábamos muchísimo de menos y por eso para analizar cómo viene la jornada 22 la primera la segunda vuelta vamos a llamar a un especialista en segunda para que nos esclarezca para que nos dé un poquito de luz a la oscuridad que se nos viene por delante pues como cada semana en Play Segunda vamos a analizar los últimos 7 días con un especialista en segunda y esta semana lo vamos a hacer con Alejandro Menéndez Alejandro muy buenas muy buenas estaba calculando casi con los dedos digo cuántas semanas llevamos en Liga en segunda hace tantas que ya no me acuerdo supongo que las echas de menos ¿no? sí, sí se echa muchísimo de menos la verdad es que han sido tres semanas pero parecen más también se queda muy lejana la última jornada por allá por Nochebuena y bueno hay que mirar un poco repasar todo el calendario los resultados la calcificación para ver cómo acabó y bueno vamos a ver cómo empieza Acabó si no me fallo la memoria el 21 de diciembre el día antes de la lotería y vuelve ahora este día 11 de enero pues han pasado 20, 21 días desde la última jornada de Liga y empieza Alejandro la segunda vuelta es curioso que en los últimos años se está haciendo que acabe la primera antes de Navidad y que empiece la segunda después de la Navidad es que parece que no pero mentalmente recoloca mucho la situación ¿no? sí son 21 jornadas siempre comentamos que la Liga de segunda división es muy larga y son 21 jornadas donde en el Ecuador pues bueno se ve que que la Liga es complicada ¿no? ahora mismo pues en esta última jornada vemos que es muy difícil ganar es muy difícil no solo ganar dos partidos seguidos sino incluso ganar ¿no? donde los equipos pues en esta categoría buscan una estructura muy fuerte defensiva y una mentalidad de no perder y eso hace que los equipos que luego busquen ganar pues sea muy complicado también se añade pues que ya hay una rutina de trabajo donde todo pues parece que en el día a día pues está hecho pero solo los equipos ahora mismo que se mantengan muy activos y muy competitivos con un gen competitivo pues son los que van a marcar la diferencia ¿no? porque a partir de ahora ya las jornadas van a ir a menos y aunque es una liga larga las semanas y las jornadas pasan muy rápido de todo eso te quiero preguntar ahora porque lo decías tú que a lo mejor alguien no se acuerda de cómo acabó la primera vuelta pero por poner un ejemplo el de ganés que lleva seis jornadas sin ganar con cinco empates y una derrota que son meses y medio sin conocer la victoria ¿sigue líder? porque el resto de los que vienen por detrás han sumado todavía menos que él Sí, sí Sol Terrol ha sumado puntos ¿no? ha ganado las últimas jornadas y vemos como el Valladolid pues perdió en Villarreal donde un Villarreal que está muy justito este año pues se está haciendo fuerte en casa y donde es muy difícil como digo ganar cualquier partido ¿no? Principalmente el español también lleva cuatro jornadas sin ganar muchos equipos que están arriba pues les resulta dificilísimo incluso con jugadores de más calidad esto es un poco lo que te comentaba antes el conocimiento ya de los rivales y sobre todo el no querer perder comba hace que esa estructura defensiva de muchos equipos sea muy fuerte y esto haga una liga muy complicada ¿no? y también no solo el aspecto táctico sino también el mental el aspecto de ser competitivo de trabajar con calidad por semana para intentar pues en esos pequeños detalles como puede ser un balón parado como puede ser pues pues esos últimos minutos donde ya hay mucho cansancio te hagas con tres puntos que van haciendo semana a semana fundamentales para cumplir los objetivos ahora que empieza la segunda vuelta si hubieras tenido que apostar por los dos primeros en agosto te dicen oye ¿quién va a acabar primero la primera vuelta de la liga? ¿habrían metido al Leganés y al Racing de Ferro en la Quiniela? No, no todos sabemos que no todo el mundo pues entendería que la mayoría pues sería pues ese español ese Valladolid incluso ese Levante donde son equipos que tienen más potencial económico y sobre todo buenos futbolistas y para nada pensar que el Leganés donde el año pasado pues acabó salvándose casi al final un ferrol recién ascendido donde es dificilísimo llegar de una categoría como primera federación y meterse en una segunda división y esa adaptación rápida de como decía antes de gen competitivo y de ir progresando y haciendo que los jugadores sean mejores jornada a jornada pues son situaciones muy difíciles ¿no? por lo tanto pues es una sorpresa que estos dos equipos estén ahí lo has dicho tú que las segundas vueltas son más difíciles son más complicadas todos los equipos puntúan más en la segunda que en la primera y encima los de abajo ya se vuelven más complicados ¿no? ya no es como la primera que al de abajo sabes que le ganas en la segunda al de abajo se está jugando la vida sí, sí todo el mundo pues quiere cumplir esos objetivos y lo que te comentaba ¿no? hay gente que equipos que que se duermen ¿no? en ese día a día pues hoy vamos a trabajar esto, lo otro otra jornada más el aspecto táctico el que tenemos que salir muy concentrados uno se va desgastando también pues esa concentración se pierde mucho sobre todo ya en esa segunda vuelta un poco avanzada y hay equipos que se desploman ¿no? hay esos otros que que logran pues entrar en en una línea ¿no? competitiva donde donde también ayudará pues en muchos momentos por algún refuerzo ¿no? ahora en este mercado como así no tener lesiones o como o tener como te decía pues pues esos dos partidos que estás empatado y que luego pues en esos últimos cinco minutos en el descuento se ve que que hay muchos goles y que al final te haces con esos tres puntos donde tres y tres son seis y al final es casi la diferencia que tienes ¿no? entre estar arriba en medio o incluso abajo la última mezcla un poco el mercado y tus sensaciones porque qué importante es acertar con los fechajes ahora en este mes de enero para reforzarte con lo que te hace falta para cumplir el objetivo final de temporada y quizá ¿ves algún tapado gracias a esos fechajes? por ejemplo un Roloviedo con la llegada de Dubasín un Elche con Manu Nieto y Dituro portero nuevo un Andorragón Carricaburu uno que no está todavía ahí pero que al final aparece y está mira yo creo que el refuerzo de invierno todos sabemos que siempre es muy difícil acertar siempre es muy difícil pues que llegue ese futbolista como dices esos dos futbolistas esos fichajes donde equilibren la carencia que tienes como equipo pero mira por experiencia propia también te digo que los equipos que puedan fichar algo pues yo creo que es muy bueno tanto los equipos que puedan estar abajo como los que busquen algo más para poder estar arriba sobre todo para el entrenador y por supuesto para todos los que están detrás se hace importantísimo el poder traer dos o tres futbolistas yo creo que entra sabia con nueva con ambición que hace más competitivo que la formación el equipo pues quiera ser titular y eso eleve también un poco el talento el talento y la calidad del equipo por lo tanto estos equipos que logren conseguir esos fichajes o ese tapado donde siempre casi siempre suele ser difícil pero también es cierto que para el entrenador es muy bueno que entre gente nueva en invierno genera más ambición a todo lo que es la plantilla bueno pues veremos si aciertan o no los equipos de segunda con los fichajes y veremos si hay muchos cambios en la tabla de aquí al final de temporada lo contaremos semana a semana cada jueves aquí en Play Segunda entre otros con Alejandro Menéndez Alejandro muchas gracias por este análisis de la última semana y nada que hasta la próxima Play Segunda Muy bien a vosotros chao Vamos a comenzar la segunda vuelta de la liga llegamos a la jornada 22 y el líder el club deportivo leganés juega el domingo a las 2 de la tarde en el Estadio Nacional del Principado de Andorra contra el Fútbol Club Andorra el equipo que le ganó en la primera jornada de liga por 0-1 en Butarque en lo que era la primera derrota del club deportivo leganés esta temporada y lo que son las cosas cómo ha cambiado la película que en aquella jornada 1 del 13 de agosto cuando perdía el leganés se echaban las manos a la cabeza en Butarque pensando que el equipo iba a pelear por no bajar a primera federación se las prometían muy felices en la Andorra porque después de esa victoria creían que iban a luchar con Eder Sarabia por estar ahí arriba y resulta que una vuelta después 20 partidos después de aquel la situación es al revés completamente distinta el leganés es líder de la categoría y el Andorra es el primer equipo que marca la salvación o sea que está luchando por no descender lleva el leganés 6 partidos sin ganar 5 empates y una derrota tiene bajas importantes para este primer partido del año no tiene a Miguel de la Fuente le operaron de menisco el pasado 12 de diciembre no está Dani Raba que no va a volver hasta el próximo mes de marzo con una lesión muscular no está Neyú el mediocentro camionés que se ha ido con la selección a la Copa de África y tampoco está Seidou Bacise que está con Guinea también en la Copa de África la duda es Miramón que también se lesionaba antes del parón navideño aunque creen que Jorge Miramón sí que va a poder llegar al partido del domingo y lo que tiene el destino y lo que da las vueltas el fútbol y la vida porque John Karrikaburu que en la segunda vuelta de la temporada pasada jugó en el club deportivo leganés fue objetivo prioritario en verano para el equipo de Butarque finalmente Karrikaburu optó por ir a un equipo de primera se fue a la vez ha jugado allí 14 minutos no ha jugado nada así que el pasado sábado rompían la cesión la Real Sociedad y el Alavés para que Karrikaburu volviera al equipo de Donostia se abrió la puja al mejor postor la verdad es que la Real dijo que al que le pagara casi la totalidad de la ficha a la que se lo llevaba le quiso el Elche le quiso el Zaragoza le quiso el Leganés le quiso el Racing y se lo llevó el Andorra y curiosamente el destino ha querido que Karrikaburu en el primer partido en su debut en su nuevo equipo se enfrente al Club Deportivo de la temporada pasada y el equipo que tenía grandes opciones si no llega a ser por el tema económico de llevárselo en este mercado de invierno John Karrikaburu que sustituye a Manu Nieto el delantero de la Andorra que se ha ido al Elche Club de Fútbol bueno pues ese partido domingo 2 de la tarde Andorra le ganes el líder con el quinto por la cola y luego juega el segundo el sábado a las 9 de la noche el Racing de Ferrol que recibe a todo un Real Club Deportivo Español por eso abrimos dos puntos de conexión en este Play Segunda uno en Ferrol y el otro en Barcelona en Ferrol está Juanma Codesido hola Juanma muy buenas que tal Oscar muy buenas en Barcelona está Elena de Diego hola Elena hola Oscar que tal pues llevan Juanma los del Racing dos victorias seguidas pero en la Copa les echó el Sevilla y no le gustó el arbitraje como no le gustó el de Butarque del Leganés por ejemplo cuando jugaron hace un par de semanas no la verdad no le está teniendo suerte con los arbitrajes el Racing últimamente pero bueno a pesar de ello le están yendo muy bien las cosas está muy por encima de donde se esperaba que tenía que estar el Racing a estas alturas y nada ahora seguir buscar sustituto a Carlos Vicente buscar un central y afrontar la segunda vuelta pues con prácticamente la mayoría del trabajo hecho están a unos 13 puntos unas de estar ya salvados y veremos a ver el Racing se está tomando ahora ya como se tomó el partido del Sevilla para disfrutar y el partido del Español pues conseguir sumar y acercarse cada vez más a su principal objetivo que es superar esa barrera de los 50 puntos el mismo objetivo que tiene el Leganés y sin embargo son los dos primeros de la tabla el Español Elena eliminado en la Copa también fue el Getafe el que le ganó en casa pero estuvo a la altura el equipo de Ramis le aguantó mucho y bien al octavo de la liga sí, sí lo cierto es que el equipo perdió ese partido contra el Getafe Oscar pero jugó mucho mejor que la mayoría de encuentros en los que ha caído derrotado esta temporada compitió bien jugó bien y sin balón estuvo bastante bien atrás que es donde acostumbra fallar el Español y ahora el reto es mantener eso en liga y si me permites destacaría dos notas positivas que son dos nombres de ese partido el portero Joan García que las últimas temporadas no había tenido suerte cuando se le habían dado minutos esta vez sí los aprovechó vimos a un portero mucho más seguro y maduro de lo que habíamos visto en otras ocasiones y también me quedo con el debut de Ian Forms con el primer equipo es el lateral izquierdo jugó de la tir al izquierdo me refiero uno de los defensas más prometedores de la cantera perica llegó al club en infantil y lo hizo con nota jugó casi todo el partido sustituyendo a Brian Oliván fue atrevido estuvo atento en todas las jugadas y yo creo que va a tener minutos a partir de ahora cuando no juegue Brian Oliván lleva el español cuatro partidos sin ganar tres empates y una derrota y no sé qué le ha pasado al equipo Elena que desde que el Leganés le ganó aquel partido de viernes y le quitó el liderato el equipo ha ido cuesta abajo y sin frenos hay momentos en las temporadas que dicen que son momentos importantes para ver para dónde va un equipo para otro el equipo se ha caído desde entonces sí, sí lo dejaste maldecido Oscar porque como dices se encadenan ahora tres partidos empatando en Liga no consiguieron una victoria desde no consiguieron una victoria en todo el mes de diciembre en Liga y la cosa no es sólo de resultados porque las sensaciones que transmite el equipo tampoco son buenas siguen sufriendo como te decía mucho atrás arriba sus delanteros Braithwaite, Puado y Pere Milla no están en su mejor momento y pasan las jornadas y no se escalan posiciones en la tabla ahora mismo son quintos están a tres puntos del ascenso directo pero el español en las otras cinco veces que ha descendido siempre ha ascendido a la primera y este año el ascenso directo era una obligación a principio de temporada ahora ya se está hablando con mucha normalidad de jugar el playoff se acepta que si no se asciende por ascenso directo también es válido ascender vía playoff con lo complicado que es eso y tú lo sabes y veremos si estas navidades son un punto de inflexión para el equipo porque como tú dices en los últimos meses no ha estado bien no ha estado fino el conjunto perico si es cierto que con Rami se ha mejorado pero parece que hay un problema sobre todo en mental que no físico pero como digo a veces hay momentos claves en la temporada en los que la moneda cae para un lado para otro y al español al momento pues le ha caído cruz tiene suerte que de los equipos de arriba en el último mes aunque el español no ha ganado tampoco ha ganado casi ninguno porque Juanma el único que ha conseguido dos victorias seguidas y sumar puntos en el mes de diciembre ha sido un racion de ferrol que quizá tenga en el césped su peor enemigo porque dijo Parralo el otro día después de la copa contra el Sevilla que parecía una playa no sé si ha mejorado o que se lleve Elena y compañía la sombrilla la toalla y demás no ha mejorado y sigue prácticamente igual a lo que estaba el domingo han hecho un tratamiento en el césped durante este parón navideño y se ve a leguas que no les ha ido bien no les ha ido bien y al Racing dieron ahora mismo dos partidos en casa y Parralo que es un hombre tranquilo que nunca dice una palabra más alta que otra el otro día en rueda de prensa pues prácticamente se tiraba de los pelos sobre todo la propuesta que tiene el Racing que le gusta tener el balón siempre en los pies rasita tener el balón contra la posesión y el estado del césped de Amalata estaba vamos fatal no sé yo si cuánto tardarán en recuperarlo el tiempo aquí en Ferrol no ayuda para nada mucho frío lluvias continuas y están un poco en esas incluso desde el club no gusto mucho que haya dicho Cristóbal es un público pero bueno todo el mundo tiene un límite y Cristóbal en ese sentido es muy exigente le gusta que todo lo suyo esté bien preparado para que salgan bien las cosas y esas quizá ahora mismo la nota más negativa que tiene el Racing en su cabeza lo decías al principio Juanma va a afectar mucho la ausencia de Carlos Vicente pero bueno tiene también hasta el 31 de enero el Racing para intentar buscar un recambio de garantías y llegar a esos 50 teóricos puntos de los que hablan los de arriba sí es una baja que afecta bastante el otro día pues fue Vadillo a pierna cambiada a banda cambiada normalmente no suele jugar por la derecha Vadillo y no acaba de dar en la tecla pues para ser el Vadillo que fue en temporadas pasadas incluso tienen a Nacho Sánchez que no se está adaptando bien a la categoría no está teniendo prácticamente protagonismo parece que Cristóbal no apuesta mucho por él no sé hasta dónde será su punto de confianza pero parece que no es mucho y queda una larga sombra que deja Carlos Vicente y veremos a ver el Racing que lo que busca es un extremo puro también que juega a pierna natural y lo está teniendo bastante complicado en este mercado al igual que lo del central que llevan a vueltas para encontrar un central diestro desde verano y ahora mismo están con John García David Castro percibido y Clemente está lesionado o sea que si tienen la fatalidad de que David Castro ve una amarilla contra el español se plantarían contra el Oviedo únicamente con John García como central entonces ahí están ahora mismo los quebraderos de cabeza que tiene el Racing en este mercado invernal Bueno pues tiene todavía tres semanas para intentar solucionar esa posición juega el Racing de Ferrerol dos partidos seguidos en casa sin embargo el español Elena lo que peor se le da es jugar lejos de su estadio no ganan desde el principio de octubre y ahí estaba todavía Lu García en el banquillo Sí, sí es que llevan más de tres meses desde que ganaron en casa del Cartagena desde entonces tres derrotas y dos empates fuera fuera solo han sumado doce puntos esta temporada como dices Oscar lejos del Stage Front Stadium el español ha mostrado una imagen muy floja la imagen que se vio en el último desplazamiento contra el Andorra fue directamente lamentable han hecho partidos muy malos esta temporada en casa del Villarreal o en el Tartiere mismo sin ir más lejos así que veremos si se espabilan y giran el cacetín que se dice y muestran una mejor imagen este fin de semana contra el Ferrol porque como decías los números de Ramis ya son peores que los de Luis García Luis García lo echó el club a la primera de cambio por decirlo de alguna manera Ramis solo ha sumado diez de veintiún puntos jugados hasta ahora así que tienen la primera oportunidad para cambiar el rumbo bueno pues tiene el español la oportunidad de conseguir otro punto de inflexión este positivo en el campo del segundo clasificado de la tabla Elena muchas gracias a vosotros y Juan Mati la última te voy a hacer la pregunta más difícil de todas en Ferrol es la de lo has dicho tú lo de los 50 puntos lo dice también Borja Jiménez en el líder en el de ganes ya el objetivo no debe ser los 50 puntos ya una vez que llegas aquí y estás como estás los 50 puntos están tan cerca que en la carta a los reyes magos en Ferrol han pedido el ascenso o no aunque no se pueda decir hombre yo evidentemente ya hace un tiempo que dejé de creerme ese mensaje yo creo que un deportista profesional es ambicioso incluso en una entrevista John García me lo admitía que ellos bueno pues de cara al público pues es lo que hay que decir pero en ámbito personal en el vestuario ellos saben que si hacen bien las cosas y bueno incluso no se acercan a la excelencia que han llegado en esta primera vuelta haciéndolo un poquito incluso peor podrían estar incluso en el playoff hacer una segunda vuelta en la que sumen solo 13-14 puntos es para hablar de una segunda vuelta de ser el peor equipo de la liga entonces en el Racing de cara a la galería pues si se dice lo que es el discurso pues que también se comenta ahí en Leganés de la permanencia pero desde dentro ellos saben que un futbolista cuando está a estas alturas donde está es ambicioso y mira más allá entonces hasta que pasen esos 50 puntos pues van a seguir con la misma cantinela sabemos que no es así yo por lo menos ya no me lo creo pero a partir de ahí pues podremos ya decirlo públicamente lo dirán ellos mismos irán a por más o sea el Racing veremos cómo se refuerza pero de hacerlo bien encajar bien las piezas que le faltan pues por qué no puede ser un equipo para estar ahí arriba yo ya no te digo ascenso directo son palabras mayorísimas pero hombre estar en el playoff pues no sería una utopía viendo que tal y como están a estas alturas de enero vaya pues el Racing de Ferrol recién ascendido a la segunda división y siendo el equipo revelación de esta primera vuelta de la liga y como dice Juanma y como digo yo del Leganés en cuanto lleguen a los 50 puntos se van a tener que quitar la careta y por fin hablar en alto del verdadero objetivo ahora que no es el que pensaban en agosto obviamente pero es el que hay ahora el de la actualidad seguramente en un par de semanas y en mediados de febrero o marzo a lo mejor ya es hablar del playoff y del posible acceso directo pues Juanma muchas gracias y que nos cuentes en carrusel un partidazo porque ese Racing de Ferrol Español del sábado a las 9 es un partidazo en segunda división así será Oscar un abrazo fuerte hasta luego y no es el único tenemos más partidazos porque mira el viernes a las 9 se abre el año en segunda se abre la jornada 22 en segunda división con un Eibar Racing de Santander y eso significa que la sexta plaza de la liga está en juego porque se enfrentan el sexto y el séptimo así que vamos a Eibar en el puro está Roberto Rabajo hola Robert muy buenas hola que tal muy buenas Oscar y en Santander tenemos a Oscar García Mayo hola Tocayo muy buenas que pasa Tocayo muy buenas Ramajo el Eibar que está eliminado de la Copa por el Athletic de Bilbao decíamos que el español le plantó cara Getafe pues bueno el Eibar le borró del campo el Athletic de Bilbao el Eibar no no plantó cara así no plantó nada el Eibar se plantó en el campo con un equipo que no era ni reconocible y nos extrañó mucho a todos porque realmente venía de no jugar se había parado la competición en segunda división y el primer partido del 2024 era ese el de Copa tenía tiempo suficiente para preparar el partido frente al Racing y extrañó bastante un poco lo que hizo el Eibar es verdad que con 0 a 0 tuvo que intervenir el portero de la Athletic a un buen remate de John Bautista pero ahí se apagó el Eibar que realmente no fue competitivo contra la Athletic y nos preocupa porque viene de todo lo que arrastra del 2023 y es una montañita más a la mala racha en la que está el equipo de Joseba Echeverría son ya 9 partidos los últimos 9 en los que solamente ha sumado 1 y si nos referimos solamente a lo que es la segunda división sumar 1 de los últimos 8 partidos es un bagaje escaso si se quiere pelear por estar en los puestos de playoff o por subir a primera división ya puede espabilar el Eibar en esta segunda vuelta porque si no este año no va a pasar como en los últimos años que si llegaba a esos puestos de privilegio por lo menos pues es que además son bueno decimos que el español no había ganado en todo el medio de diciembre decíamos 3 empates una derrota pues el Eibar ha estado un poquito mejor 4 sin ganar 2 empates y 2 derrotas pero sin sumar de 3 tampoco porque decía yo que de los de arriba quitando el ración de Ferrol en diciembre no ha ganado nadie no ha ganado ni ni Ramajo para sustos que se ha infartado no no me he quedado ahí sí sí es verdad la verdad la verdad que a mí sinceramente yo que en los últimos años he vivido esta esta segunda división contigo Oscar en play segunda es la el año más extraño porque realmente veo que la sensación que uno tiene es que hay outsiders por ahí que no contábamos nadie con ellos para pelear pero como tú bien decías hace un rato dentro de nada van a tener que quitarse la careta y van a tener que decir eh cuidado que porque no estemos en la quiniera no quiere decir que no se cuente con nosotros como diría Ramos Robert un poquito de respeto que estamos hablando de los dos primeros de la tabla por eso te lo digo es que claro y luego los que teóricamente tienen que estar en esos puestos por presupuesto porque así lo dice la estadística de los últimos años realmente no terminan de carburar o por lo menos de no tener la regularidad insisto necesaria para crear en ellos lo que pasa es que es cierto que lo único positivo que puedo ver yo de este Ibar primero que aunque es verdad contra la Leti no dejó buenas sensaciones y los resultados preocupan también es cierto que el equipo de Joseba Echeverría propone bastante es un equipo muy proactivo no como otros años el equipo de Gaisca Garitano y eso invita al optimismo porque es un equipo que quiere ser protagonista en los partidos y hay momentos en los partidos en los que sí es protagonista y yo creo que a nada que Joseba y que también con los refuerzos que van a llegar a Eibar especialmente en la parte delantera aunque tiene problemas en defensa a nada que hacer tengo los refuerzos y a nada que Joseba Echeverría dé con la tecla de que el equipo sea más regular en los partidos creo que será más regular también en los propios tramos de temporada porque ha tenido momentos en los que enlazaba igual 10 partidos seguidos ganados o sin perder y luego enlazaba pues como decíamos 8 en los que solamente suma 1 o solo suma empates con lo cual yo sí que de ahí sí que de cada segunda vuelta soy un poquito más optimista en ese sentido Bueno he dicho yo que de los de arriba en diciembre no ha ganado ninguno casi ninguno el Racing de Ferro si lo ha hecho y Oscar el Racing de Santander también 6 partidos en periodo es que te voy a decir yo a ver que nos llaman hasta nosotros 3 victorias 3 victorias en los empates que le han metido sexto por delante del Eibar precisamente en la tabla incluso es que fíjate lo que ha dicho el Racing entra muy bien en esa nomenclatura porque últimamente ellos van a seguir diciendo de los 50 puntos que si la permanencia pim pim pam pam pero es que realmente el Racing ahora mismo transmite que puede estar ahí incluso con lo que puedan fichar en el mercado invernal porque ahí el Racing va a querer estar con calma o no va como los últimos mercados a la desesperada por un delantero por un centrocampista pero el Racing va a estar ahí y quiere seguir mirando hacia arriba y ahora mismo la sensación es que es un equipo para pelear el playoff ya incluso lo dice el presidente que van a subir un poquito la apuesta para mirar un poquito más arriba ya la permanencia se va quedando poco y cuando ya llevas una vuelta completa y estás ahí es que eres un candidato a estar ahí claro es que le va a pasar las cosas chingonas que no se va a contar si es verdad voy a contar las cosas chingonas las que no tenéis que contar Oscar os tenéis que quitar la goma de la careta también porque el objetivo del Racing es el playoff ejido ejido un segundo déjame un segundo lo que tiene que hacer Oscar es dejarse de tonterías y devolvernos a Arana que ya la broma ya ha llegado hasta aquí ya vale pero si creían que iba a ir para allá Carricaburu Robert y lo había mandado para Andorra ¿cómo va a devolver a Arana? se lo tendrá que quedar es que Ramajo es un listo aquí lleva Martija tres mercados de fechajes como loco por Carricaburu que yo te digo una cosa me alegro que no haya venido porque no creo que juegas antes Caracas en Leganesa alguno también y lo mandan a la Andorra de Sarabia es de la leche esto ya a jugar al fútbol total claro claro ¿qué pensáis? a ver que quede claro que a mí no me hubiese importado que Carricaburu fuera para ir a Santander y a Arana a Leibard claro no acepto el cambio no acepta vale que no nos devolvéis a Arana y encima todavía nos la liará vale ya está perfecto hasta aquí hemos llegado la relación no pasa nada Oscar lo tenéis que hacer es renovar al portero a John Ezquieta que es mi portero del Big Wenger y es una de las claves del Racing de esta temporada pues mira una cosa chingona que ya está en ello que ya no vaya negociando y fíjate cuando el Racing cuando el Racing quiere renovar a un jugador y lo hace con margen para ello y el jugador dice claramente que él está como loco por seguir pues mira blanco en botella y es más ver en qué fecha se anuncia que otra cosa y por cierto Arana tranquilo porque para este partido no puede jugar no porque tenga una cláusula del miedo que si la tiene pero bueno es al margen si eso está prohibido contra Andorra había un la quinta amarilla así por casualidad de repente ¿qué casual había? salió el hombre y yo no agarró a un tío y amarilla a ver os digo una cosa que me dijo un día un director deportivo lo de las cláusulas del miedo llegó un tiempo hace un par de años que se prohibieron y dijeron a ver esto no se puede firmar esto no se puede permitir pero sí que hay un director deportivo me dijo a ver si un club te deja un jugador aunque no esté firmado el día que te toca jugar contra él bueno pues digamos que para que en el futuro te deje otros jugadores pues tú le haces un favor porque el favor de Arana lo ha hecho bien disimulado lo ha hecho muy bien aquí le iba a decir mal esto lo ha dicho si juego Arana me tienes que pagar 300.000 euros y el Racing ha dicho como amarilla pues mira amarilla y si no tantos pulsas fuera para adelante sin que se note que eso también está prohibido que no me pillen la matrícula pues Ramajo Oscar que muchas gracias por contarnos un partido chingón como se le iba a Racing el viernes a las 9 que es el que abre el año 2024 en la segunda el que abre la segunda vuelta y en el que el que gane se va a poner sexto y va a dormir en playoff este este viernes luego ya veremos qué pasa en el resto de la jornada compañeros muchas gracias una hora de amor y más partidos chingones domingo 4 y cuarto el Sporting de Gijones con el Huesca con el Huesca que viene de que era eliminado en la Copa del Rey por el Rayo Vallecano y el sábado a las 9 pedazo de derbi castellano-leones entre el Burgos y el Valladolid en liga no ha ganado todavía nadie en el plantío si lo hizo el Mallorca el pasado fin de semana en la Copa pero el Burgos lleva 8 partidos sin perder 4 victorias y 4 empates y el Valladolid sin embargo viene de perder los últimos 2 partidos así que otro partido otro encuentro interesante en el que tenemos el sábado a las 9 en el plantío ahora vamos a ver cómo nos ha ido bueno, hace ya mucho porque fue la jornada del 19, 20 y 21 de diciembre pero hay que recordar cómo quedasteis en esa jornada en el Big Wenger yo no he mirado cómo he quedado ya sabéis que lo hablo aquí lo abra tumba abierta durante el programa así que vamos a ver qué es lo que he hecho ahí estoy ahí estoy estoy en la posición 1778 en la general tengo 908 puntos y eso quiere decir que en la última jornada vaya, Monchu me hizo un menos 2 la leche Sergio González un 11 el jugador del Leganés bien buena puntuación la del centro del Lega que claro es que marcó ante el tren dice de cabeza lo que fue el empate a uno bueno, ha hecho un total de 47 puntazos que para mí está bien o sea, hemos tenido jornadas bastante peores en el 1956 de los 11.000 que somos jolín, pues no estoy tan mal la verdad no es para sacar el pecho pero no estoy mal a Duro no le puedo preguntar porque a Duro le tengo por tierras egipcias hay que buscar buenos jugadores de segunda división para atreérselos ahora en el mercado de invierno bueno, aquella jornada 21 la ganó los Red Diablos con 103 buena puntuación pero no llega a los 108 puntos que es la máxima puntuación que hemos tenido hasta ahora en una jornada así que no va a poder luchar por esa camiseta parcial que regalan en el diario así Big Wen que era en cuanto a la general pues mira sigue líder con 1530 puntos la sociedad deportiva ahí va la hostia y ojito porque ha abierto ya un hueco gordo y un hueco importante con el segundo a 113 puntos que ya son muchos está Benis Club y a 120 puntos está Iván TfE ese TfE supongo que es del Trenife así que Iván Trenife a 120 y Benis Club a 113 del hombre que tiene en el judo de la sociedad deportiva Moray Vieta en su perfil de Big Wen se está abriendo el hueco se está alejando de momento está optando y siendo el máximo candidato a ganar esa camiseta que regalan el ASI Big Wen la que quiera primera equipación la segunda la tercera el chándal el entrenamiento el de paseo el que te dé la gana se lo pides a ellos y por haber ganado la liga ellos te lo dan y los demás pues nada a seguir compitiendo y a seguir intentando coger ahí va la hostia y si no pues optar por hacer una muy buena jornada conseguir más de 108 puntos y llevarnos esa camiseta parcial que regalan también el ASI y el Big Wen así que nada os recuerdo los horarios y los partidos de este próximo fin de semana que vamos a vivir en el carrusel deportivo de la Caterncer Corredo 21 que comienza el viernes 12 de enero a las 8 y media con ese Sociedad Deportiva IVA Racing de Santander 8 y media ojo que no a las 9 que luego me intentáis cambiar al Big Wen era a las 9 menos 5 y ya hace 25 minutos que ha pasado la primera parte del partido atentos a eso que a la media de las 9 se están jugando muchos a las 8 y media sábado 13 o 2 de la tarde tenemos el Alcorcón Mirandés a las 4 y cuarto el Levante Albacete a las 6 y media el Real Oviedo Amorevieta también 6 y media tenemos un pedazo de Tenerife Elche a las 9 el derbi castellano leonés entre el Burgos y el Valladolid también a las 9 del sábado se juega el Racing de Ferrol Ráculo Deportivo Español para el domingo 14 a las 2 de la tarde tenemos el Andorra Leganés el partido del líder a las 4 y cuarto dos encuentros Cartagena, Villarreal B y Sporting Huesca y para las 8 y media se juega el Eldense Real Zaragoza luego el no para las 8 y media del lunes se juega el Eldense Zaragoza ¿por qué el último partido del domingo es a las 4 y cuarto y ese es Sporting Huesca? pues muy sencillo porque el domingo en Ríaz se juega la final de la Supercopa de España veremos quiénes son los que la juegan y para que nada solape ese partido que organiza la federación la liga tiene el detalle y la diferencia de hacer coincidir los encuentros así que toda la segunda división y toda la Supercopa la contamos este fin de semana en el carrosol deportivo de la cadena SER y el próximo jueves aquí en Play Segunda analizamos y resumimos lo que ha ocurrido y hacemos la previa de la siguiente jornada que será ya la 23 de la segunda buen fin de hasta la próxima semana hasta luego suscríbete a Play Segunda todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube disponible los jueves a las 8 de la tarde Cadena SER La Radio en la app de Cadena SER